Este un veterano local está peleando por su vida después de complicaciones al contagiarse de COVID-19. Familiares del padre de seis hijos anhelan un milagro. Cruz Rocha, de 36 años, siempre ha respondido al llamado del deber, pero ahora se encuentra luchando por su propia vida. Para mí, siendo su mamá, es tan difícil, es tan difícil porque, como toda madre, sus hijos son su tesoro de la madre. No importa cómo sean los hijos, pero para uno son su tesoro. Y mi hijo es un hombre de 36 años, pero para mí es mi niño. El padre de seis hijos, cuatro biológicos, dos adoptados y otro en camino, nació y creció en el Valle de Cochela y ahora es oficial de la Policía Civil en la base marina de 29 Palmas. Permanece ahora en una unidad de cuidados intensivos con una falla en el riñón y neumonía. Mi hijo Cruz ahorita se encuentra en bien crítica, en condición bien crítica. Él está peleando contra el COVID y dado a ese caso, también se le vino los riñones, se le están dañando y está a punto de ser puesto en diálisis. A la angustia de lento proceso se suma que no pueden verlo en persona, sostener su mano o visitarlo. Lo más difícil de esta enfermedad es que cuando están en el hospital los hijos y hijas y los queridos no podemos visitarlos. No podemos visitarlos ya cuando eso pasa, como mi hijo está entubado, no puede hablar, él nos puede escuchar. Y gracias a Dios las enfermeras le ponen su teléfono ahí para que oigan nuestras voces. Su familia está buscando ahora transferir a Rocha del Centro Médico Regional del Desierto a otro hospital que ofrezca un tipo de soporte vital. Pero la pandemia ha complicado las intenciones del tratamiento que le ofrecería a Rocha posiblemente mayores oportunidades de sobrevivir.